El Parlamento catalán empieza a tramitar la primera ley de ruptura. Junts Pelsi y la CUP han registrado este martes en el Parlamento la proposición de ley para la creación de la Agencia Catalana de Protección Social. Es el organismo que actuaría en una Cataluña independiente como el equivalente a la Seguridad Social Española. La iniciativa es el primer paso para materializar una de las tres leyes de ruptura. Varios miles de personas se han manifestado esta semana en Barcelona entre gritos de independencia y a favor de los derechos sociales en contra de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de diversas leyes aprobadas por el Parlamento catalán a raíz de los recursos del Gobierno del PP. Todos los representantes políticos apoyan esta protesta, menos el PP y Ciudadanos. ¿Llegará a Venezuela la política española de la mano de Pablo Iglesias, como denunció el PSOE, o está siendo utilizada con fines electorales por Ciudadanos, como critica Podemos? Lo cierto es que más de la mitad de los españoles consultados creen que la crisis en el país que preside Maduro no va a influir en el próximo resultado electoral. Eso dice por lo menos la encuesta de GAT3 para ABC realizada la semana pasada. Vítores a los reyes y abucheos a Manuela Carmena en el homenaje a los caídos. Sus majestades los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, han presidido este sábado en la Plaza de la Lealtad de Madrid el acto central del Día de las Fuerzas Armadas, que un año más ha consistido en un emotivo homenaje a los que dieron su vida por España, acto culminado con un breve desfile militar. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Enseguida vamos con estos asuntos, pero antes el que venimos anunciándoles también durante todo el programa, el caso de los ERE fraudulentos. Y es que no en vano el juzgado, después de cinco años y medio, ha dado por finalizada la fase de instrucción de esa primera pieza del caso de los ERE. Primer paso, además, que ya pone en dirección al banquillo a los dos expresidentes, además de 25 altos cargos también de la Junta. Chávez y Griñán ya están mucho más cerca de esa acusación. Voluntariamente renunciaban a sus cargos en el Partido Socialista. Claro que se piensa que antes de que fueran de manera impositiva expulsados por su partido. Escuchen. Manuel Chávez y José Antonio Griñán han pedido su baja voluntaria como militantes del PSOE, tras saber que el juez Álvaro Martín, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra ellos y otros 24 exaltos cargos. El juez atribuye a todos ellos un delito continuado de prevaricación, mientras que también atribuye un delito continuado de malversación de caudales públicos a algunos cargos, incluido Griñán. De esta manera, los expresidentes de la Junta de Andalucía se adelantan a la decisión del PSOE, cuyo código ético establece que los militantes a los que se les abra juicio oral por un delito relacionado con la corrupción, serán suspendidos cautelarmente de militancia. Desde el Partido Socialista han querido mostrar su total confianza hacia ambos expresidentes. Son dos personas honestas, dos personas honradas, que han actuado siempre con arreglo a la ley y con un escrupuloso respeto a las normas. Por su parte, Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos Andalucía, ha mostrado su indignación por ver a dos expresidentes de la Junta sentados en el banquillo de los acusados por presuntamente malgastar dinero público. Yo creo que es una vergüenza para todos los andaluces y las andaluces que los dos presidentes que han gobernado durante más tiempo en la Junta de Andalucía se tengan que sentar ante los juzgados por prevaricar, por malutilizar el dinero público. Con Ciudadanos ha querido recordar su papel protagonista en la imputación de los expresidentes. Estos señores están jubilados de la vida pública precisamente gracias a Ciudadanos. Pusimos como requisito, sin y cuando, el hecho de que estos señores abandonaran sus cargos públicos y dejaran de ser aforados para que la señora Díaz pudiera presidir la Junta de Andalucía. Mientras que el Partido Popular explicaba que el tiempo les ha dado la razón. Se demuestra que el caso de los ERE era una trama perfectamente organizada, perfectamente ideada y perfectamente diseñada. El tiempo no está dando la razón, punto por punto. Y desde Izquierda Unida reclaman a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que dé explicaciones sobre el procedimiento de Manuel Chávez y José Antonio Griñán. De la cara, porque esto que ha ocurrido en el día de hoy es muy grave. El Partido Socialista seguía manteniéndose en la teoría de los cuatro golfos y lamentablemente estamos ante 23 años de la autonomía andaluza sentada en un banquillo. Ambos expresidentes dejaron sus escaños en junio de 2015 después de ser imputados. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, había prometido que no mantendría a imputados en su Parlamento ni los llevaría en las listas. Ignacio, vuestro código ético, recordábamos, impone que en cuanto hay apertura de juicio oral se suspende de militancia a cualquier miembro del Partido Socialista. Sin embargo, después de una renuncia voluntaria, hemos escuchado a compañeros tuyos seguir abogando por su honradez, por su honestidad. ¿Cuál es la postura oficial del Partido Socialista al respecto? Respetando el principio de presunción de inocencia, creo que mientras no se muestre lo contrario, tanto las personas que no se han abierto apertura de juicio oral se han trasladado a las acusaciones particulares y al vender misterio público por si solicitan escrito de acusación y apertura de juicio oral. Estamos en la fase de instrucción, no están todavía con la apertura de juicio oral, se han trasladado las partes. En segundo lugar, creo mi opinión particular. Creo que lo primero que tenemos que hacer el partido como partido es pedir perdón a los ciudadanos de Andalucía como consecuencia de la mala gestión que hemos hecho económica de unos fondos que han dado para llevar a cabo los seres. En tercer lugar, los compañeros que se han sentado en el banquillo no están acusados por llevarse el dinero, sino por la mala gestión económica, distinto a otros partidos políticos que sí se han llevado el dinero. Aquí ellos no se han llevado el dinero, ha sido una mala gestión. Eso no quita, muchísimo menos, ni muchísimo menos que si estamos preconizando en el Partido Socialista la regeneración democrática, tenemos que asumir esa responsabilidad política. Pedir perdón a los andaluces y hacer un acto de constitución durante los 40 años que llevamos gobernando en Andalucía. Y olvidarnos de los clintialismos, el enchufismo, los cardenalicios, etcétera, tenemos que asumir. Como militante exigiría eso, pediría eso, si queremos esa regeneración, que no se nos caigan prendas. Creo que el Partido Socialista sí es capaz de demostrar que es honrado y que más de los 170 años de historia que tenemos queremos presumir de que se nos sentimos orgullosos de ello. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarte porque tu postura, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, te honra la forma con que has hablado y estoy totalmente de acuerdo en todo, menos en un pequeño matiz, que me vas a permitir que lo aclare. Y es que has hablado de que en unos casos otros partidos han tenido ánimo de lucro y aquí no ha habido ánimo de lucro. Y no estoy de acuerdo por lo siguiente. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Clientalismo y el prorrogar que esté el Partido Socialista durante treinta y tantos años en el poder. Es decir, yo me he gastado el dinero de los parados en mantenerme en el poder. Luego, si existe un beneficio, claro. Es decir, el que lo hace, la paga. Y dicho esto, sí quisiera decir algo más. Porque es que como estamos todos los días con los temas de corrupción, están dejando en segundo plano algo tan importante como son las elecciones. El que la haga, que la pague. Y la realidad es que a nivel nacional, de los cuatrocientos treinta y tantos mil políticos que hay en España, involucrados en corrupción no llega al dos por ciento. Por lo tanto, hay que dejar a la justicia obrar. El que la haga, que la pague, que devuelvan el dinero. Y los demás, a centrarnos en la época que nos espera. Porque con las elecciones tenemos todo en el aire. Y el futuro de España debe ser lo primero para los cuarenta y cinco millones de españoles. Muy rápido, nos tenemos que ir a Cataluña, tema también muy importante que nos, además, atañe de cara a esas elecciones. De acuerdo con Nacho, cien por cien. De hecho, vuelvo a insistir en que el Partido Socialista se pierde un número uno en Guadalajara. Fantástico. Pero, atendiendo a lo que dice Carlos también, estamos hablando de cifras estratosféricas. Son ochocientos cincuenta y cinco millones de euros. Son cifras desorbitadas en cualquiera de los casos. Y son cifras que, comprenderás conmigo, que en algún sitio tienen que estar. Y como no pasa lo de siempre, que nunca recuperamos nuestro dinero, porque habla Carlos de que es dinero, no es dinero de los andaluces, es dinero de Europa lo primero. Que posiblemente nos van a reclamar. Yo creo que nos van a reclamar. Entonces, ¿quién va a pagar todo eso? Pues, como siempre, el resto de los españoles. Entonces, yo creo que por justicia, por ese detalle de humildad que has tenido con tu... Pedir perdón, es una frase muy bonita, pedir perdón es lo que nos falta en este país en muchos casos. José María. Yo es que no estoy de acuerdo con el hermanamiento que tenemos con Don Ignacio. No con él personalmente, que además me parece una persona estupenda. Y como decís vosotros, ojalá fuera el número uno por Guadalajara. Vamos a hacer aquí Castaña por tu candidatura como uno de listas. Hay que decirle nada con vosotros. Él personalmente. Pero lo demás, ya no estoy de acuerdo contigo. No puede ser que un partido como el PSOE durante veintitantos años haya estado rateando el asunto de los seres y hasta que no ha habido un fiscal o una acusación popular que le haya metido mano al asunto, vosotros habéis hecho todos los sordos. Los partidos políticos, PP y PSOE, los dos, porque el caso de los seres que habéis visto recordado en Andalucía, se repite igual en Galicia. Y ahí es el PP, no es el PSOE. Es exactamente lo mismo. Vosotros habéis estado, vosotros, el PSOE, ha estado ejerciendo el poder sin haber movido un solo papel durante los últimos veintitantos años en Andalucía. Y para mí eso es delictivo. Lo digo en términos poéticos, no en términos exactos. Eso es delictivo. Por lo tanto, esos ciento y pico años de honrader de Partido Socialista, si el Partido Socialista gobernó dos o tres años en la República y después en la democracia. Todos esos años que has tu citado, solamente podemos ver una pequeña franja. Y en esa pequeña franja la corrupción ha sido generalizada. Con todos los respetos a tu persona. Antonio. Sí, yo entiendo que en estas cuestiones de justicia lo del perdón queda bien como retórica, pero no me parece la solución. Yo creo que la ley está para aplicarse y decía Carlos, el que la hace la paga, me parece lógico. La corrupción es un pecado generalizado, mortal, pero no solo en el PSOE de Andalucía. En la Gürtel está la Púnica. Está que decir, son tantos los casos que tenemos. Había presidentes de autonomía que han estado en Chirona, en Matas, o por poner un ejemplo, o el de Madrid, Granados. Es decir, que esto no va por un solo lado. Y desgraciadamente quien lo está pagando es el dinero del pueblo que va a otros sitios. Y ojalá la justicia fuera más ágil y estas cosas no debiera dejarlas permanecer en el tiempo. Y desde luego lo que sería absolutamente desastroso es que estos asuntos taparan las propuestas para cuatro años que tienen que gobernar España en una situación difícil y las propuestas que nos deben llegar de los partidos para votar el día 26 de junio. No que no han sido alusiones directas, pero si quieres dar réplica... Quiero puntualizar. No me gusta a mí poner el ventilador, el tú más. Vuelvo a decir que dentro de la regeneración democrática que el Partido Socialista quiere preconizar y quiere llevar a cabo es que efectivamente hemos cometido un error. Pero ahora sí vamos a poner los medios para que esto no vuelva a ocurrir para llevar a cabo un gobierno de transparencia, de honestidad, de seriedad y de rigorismo y de rigurosidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Es decir, para nosotros es muy fácil. También es cierto que los EREs eran para regularizar expedientes de regulación de empleo. Aquí no ha habido una apropiación indebida de una persona, de un político, ha sido una mala gestión como consecuencia a veces... No, votamos, por favor. Ciertamente estoy con Antonio ya en cuanto a que... El perdón no es la solución, pero al menos el ciudadano sí quiere un reconocimiento y sobre todo un propósito firme de rectificación que luego se tiene que ejecutar, lógicamente se tiene que cumplir. De hecho, esta presidenta de la Junta de Andalucía lo ha dicho... Que te engrandece, Ignacio. Así que, gracias. Avanzamos, señores. Nos vamos a Cataluña. El Parlamento comienza o prosigue con su plan secesionista y en este caso sí con el inicio del trámite de la primera de las leyes rupturistas. Vamos a escuchar, y les adelanto que son declaraciones que no tienen desperdicio, al propio Puigdemont, presidente de la Generalitat claramente independentista, Ignacio, hablando incluso del cumplimiento de los plazos para proclamar una declaración de independencia. Escuchen. En ese sentido, yo les propongo que no pase de este año en que se hagan los esfuerzos necesarios para que nos reconozcamos más y el independentismo catalán sea respetado por parte de las instituciones y representantes políticos e institucionales como una razón más, como un actor político que está aquí y que no va a desaparecer, como lo es también la opción contraria a la independencia, que es una razón digna de reconocimiento y de respeto y un actor que tampoco no va a desaparecer de Cataluña cuando se constituya un Estado propio. Prepara estructuras de Estado que garanticen el normal funcionamiento del país y el Parlamento elaborará las leyes que den amparo legal a la acción del Gobierno. En un plazo razonable, nosotros hablábamos inicialmente de 18 meses y creo que vamos a ir más o menos en este mismo calendario, estaremos en condiciones de convocar nuevas elecciones, que las convocaremos con un carácter constituyente si lo quiere una mayoría de los ciudadanos y que definirá un Parlamento legitimado para elaborar una Constitución catalana, convocar un referéndum y luego formalizar la declaración de la independencia. Yo lo siento, Ignacio, pero más claro, se voy a decir más alto, pero no más claro. Bueno, lo siento sobre todo por todos nosotros, por los españoles. Desde luego nacionalistas, a mí me gusta hablar más de españolistas, porque no sé por qué no se habla de España, la nación, España. Con el respeto que me merece el presidente de la Generalitat... ¿Has dicho a mí no, Antonio? No, no, a mí no me merece ningún respeto. No, pues ¿cómo le he respetado? No, pues yo la menciono. Alguien que está declarando el Estado independiente en su discurso, ¿por qué está declarando el Estado independiente? No, pero digo, no, digo... No, pero no, no, no... Habrá que intervenir contra él, digo yo. Es concreta, concreta. Vamos, sí, vamos a dejarle que se explique, porque yo estoy convencida de que haga una explicación a tu afirmación. Yo digo que le respeto a lo que dice como persona que haga esa manifestación, creo que está fuera de lugar fundamentalmente porque no tiene el apoyo de las fuerzas mayoritarias en el propio Parlamento, ni tampoco, ni tampoco, ahora mismo está en esa disposición, puesto que el gobierno está en funciones, en primer lugar, y en segundo lugar, se está saltando a la torera todas las normas, todas las normas que están recogidas en nuestra Carta de Derechos Fundamentales. Me parece una aberración, me parece una aberración, dentro del respeto, como persona, vamos, como político de lo que ha dicho, me parece una aberración política lo que él está diciendo, porque contraviene y es contrario a lo que en realidad él está ejercitando, ejerciendo o defendiendo dentro de la legalidad del gobierno del Estado donde él pertenece. Tú sabes lo que te quiero y respeto, y también te conozco, son muchos años. Cuando tratas de defender lo indefendible, además lo haces con un gesto que no te das cuenta de sonrisa, que el tema tiene muy poca gracia, pero en ti es inevitable, porque hay cuestiones que no se pueden, no se pueden eximir de ningún punto. Es que lo más grave no es lo que ha dicho, que yo creo que convenimos contigo en condenar sus declaraciones. Lo grave es lo que está haciendo. Y de hecho vamos a hablar de dos temas muy concretos como pasos hacia esa declaración de independencia que, como veis, tiene una hoja de ruta muy concreta y fechada, que termina con una declaración de independencia. Bien, pues de momento, se suspenden leyes, como sabéis, y por cierto, no poco importantes. Carlos, ¿quieres explicarnos? Sí, bueno, independientemente de que el Constitucional ha fallado una serie de temas y entonces se están oponiendo a los fallos del Constitucional. Ha habido manifestación en Barcelona, incluso al resto. Y se están oponiendo, no solamente los independentistas, sino que están apoyados por el propio IZ, que es una de esas contradicciones que hablábamos del Partido Socialista. Yo estoy convencido, estoy convencido, que el Partido Socialista no es independentista, eso quiero dejarlo claro. Pero hay un punto aparte allí en Cataluña que verdaderamente va a contracorriente, nos guste o no nos guste. Pero lo grave es que se está empezando, no solo la guerra que hay contra esas leyes, sino las dos nuevas leyes que quieren ellos imponer. Primero, el de la seguridad social catalana, que es un paso verdaderamente duro, y la creación de su propia moneda, que ya le llaman el EuroCAD. Y la Constitución catalana, no lo olvidemos. Y la Constitución catalana. Que eso es lo verdaderamente grave. Porque, al fin y al cabo, protestar contra un fallo del Constitucional entra dentro de lo que, democráticamente, se llama derecho de manifestación. Pero promulgar leyes que no están facultados un Parlamento, eso sí es ir contra la ley. Julián. Como diría mi Marijose del programa de la COPE, ese que te gusta tanto por la mañana, el programa de Herrera, qué asco. Qué asco que este personaje, al que no respetamos yo por lo menos, con nuestro dinero, porque luego viene a Madrid a pedir dinerito de curso legal para pagar las nóminas, para pagar las luces de Cataluña, se permita el lujo de salir en los medios diciendo las barbaridades que dice y, sobre todo, que nosotros, nuestro Partido Popular, nuestro Partido Socialista, sean corresponsables con este personaje. Hay que eliminarlo de la faz política de este país, sinceramente. Bueno, eso de eliminar suena un poco duro. Amatizado de la faz política. Yo creo que aquí están jugando con dos cosas muy grandes y muy interesantes. Una es el juego emocional para llevar a la gente a las manifestaciones, es decir, el sentimiento de nacionalidad y, por otro lado, la parte práctica, que es la de tratar de hacer leyes que realmente son leyes de Estado. O sea, lo que está proponiendo Puigdemont o lo que ha anunciado en ese vídeo son leyes de un Estado independiente. No son leyes autonómicas amparadas por la Constitución española. Son leyes para el funcionamiento de un Estado independiente. Y eso, lo queramos o no, el Estado español, no digo la nación española, digo el Estado español, como institución del poder, deberá hacer algo para pararlo y tendrá que pararlo en algún momento. El famoso 155. De la Constitución. Y como ves, el federalismo no va a placar en absoluto el independentismo. Eso podría ser una solución. Yo es que me he complicado hablar porque yo llevo a España en el tuétano y, claro, hay ciertas cosas que la verdad es que me nublan la mente. Como llevo a España en el tuétano, llevo también a Cataluña en el tuétano. Yo he vivido en Cataluña 17 años. El catalán lo puedo leer, lo entiendo perfectamente, y cuando tengo que ir a juicios ahí a Barcelona, no me da ningún miedo que hay compañeros aquí en Madrid, porque le da miedo, porque pueden entablarse discusión o interrogatorios donde se cruce con el catalán. Estás comentando, de momento, que haya una preocupación por el idioma cuando vas a una región de este país a juicio, hablando castellano, español... Pero como allí tienes derecho a contestar en catalán o que se puedan cruzar documentos que estén en catalán, pues hay más de un compañero que dice yo no quiero intervenir ahí porque puede ser que no me entere bien. A mí eso no me pasa. Y entiendo perfectamente que la singularidad y la identidad catalana, como entiendo que hay una singularidad y una identidad española. Y una cosa no es excluyente con la otra. Entonces, escuchar al señor Puigdemont decir lo que dice es que al final llega un momento en el cual dice bueno, es que, ¿qué es lo que está diciendo? Si estás diciendo más, qué tonterías. Contestar a un tipo que dice tonterías es meterse en su vorágine. Lo que tienes que hacer es dejarlo de lado y ponerte a trabajar por España, que es lo que hay que hacer. Lo que ha dicho Puigdemont lo ha dicho ahora, fundamentalmente, para que los presupuestos sean aprobados por la CUP. Porque le ha dicho que no lo va a aprobar. Ignacio, de verdad, no te sigas metiendo en el charco, que te vas a ahogar. No, no, no es la primera vez que lo dice, por favor. Desde que ha tomado el relevo de más, los planes independentistas no están dejando de ser la continuidad de los ya emprendidos anteriormente. ¿Y el PSOE cayendo en Cataluña? Bueno, no solo es vuestra la preocupación. Desde nuestro gobierno también están transmitiendo una inquietud ante todo lo que está ocurriendo, ya no solamente en Cataluña, sino cómo se está materializando en actos, en acontecimientos específicos en Barcelona. Incluso para nuestro ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ya estamos hablando de la capital de los antisistemas, refiriéndose a la ciudad condal. Escuchen. Estoy muy preocupado, sinceramente, desde la responsabilidad con lo que estoy viendo y estamos viviendo en Barcelona. Porque puede cronificarse esta situación. Puede cronificarse esta situación. Y Barcelona es demasiado importante, es una capital que tiene un potencial turístico, cultural, económico, creativo, como todos ustedes saben, demasiado importante. Como puede instalarse la opinión, porque más en este mundo competitivo, pues a bodas me convidas. Puede instalarse fácilmente la imagen, por parte también de algunos competidores, de que Barcelona es la capital, como he dicho, de los antisistemas. Y eso sería dramático para Barcelona. Y, por tanto, no es exagerar, es avisar de que esta situación no puede cronificarse y que la autoría legítima tiene que ser ejercida. La autoría legítima y democrática tiene que ser ejercida. Evidentemente, con proporcionalidad, con tacto, con mano izquierda y derecha, sí, pero tiene que ser ejercida. Y lo que no sirve es no ejercerla y, como digo, encima pagar la fiesta, pagar el alquiler. Eso es lo que no puede ser. Toma nota y así nos está pasando lo que nos está pasando. Reitero que la cuestión no tiene ninguna gracia, pero como hay cosas, y así lo afirmamos en tantos programas, que si no es con clave de humor o en clave de humor son muy difíciles de llevar, os voy a contar una anécdota, y siempre con ese sentido del humor, que es real y que he vivido yo en primera persona. Ya no solamente tienen una historia propia, diferente a la que todos hemos estudiado, por supuesto, un territorio independiente. Costumbres, tradiciones y peculiaridades. Ahora ansían también una propia constitución, su seguridad social y hasta su moneda. Bueno, pues en una negociación, en una conversación que tuve hace escasamente un mes, con unos empresarios catalanes que vinieron a visitarnos, y además concretamente a Toledo, cuando luego les acompañamos al AVE para que tomaran su tren de vuelta a Cataluña, en tono muy jocoso me dice uno de ellos, me he tenido que comprar este sombrerito, porque es que el sol este de España es horrible, así que será que en Cataluña también tienen ahora otro sol distinto, que no les vale el nuestro, nuestro que va y el suyo, no. Nos vamos a publicidad. No se marcha ninguno, no se va ninguno. Hasta ahora. ¡Gracias!